Bienvenidos al mundo donde todo es posible, y el control, es tuyo. Análisis, entrevistas, avances, y todo lo relacionado con la movida gamer, está aquí. En Vicio Gamer, con Jetro. Hay sus controles, porque desde este momento le damos Star Wars Wave. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Yo soy Jetro, el Vicio Gamer, y sean todos bienvenidos a otro episodio de ¿Qué más de Vicio Gamer? Hoy en el programa vamos a estar conversando sobre Batman VR, también algo sobre Mafia 3, Gears of War, y ya están en el estudio los chicos de Fiferos de Venezuela, con respecto al torneo presencial más grande organizado en el país. Un torneo de FIFA 17, que va a tener el mejor premio. A mí me dijeron cuánto era el premio, y me dieron ganas de concursar, de volver allí a las prácticas, a regresar a las canchas de fútbol, ¿no? Para competir en este torneo. Bueno, todo eso y muchísimo más, ya se van a enterar, pero vamos por los momentos con un poco de música, y ya regresamos. Vicio Gamer. De Gamer para Gamer Esto es 100.7 Digital FM, www.radiodigital.fm Ingresa ahí en la página web y vas a poder No solo escuchar, sino que vas a ver También todo lo que está sucediendo Aquí en el estudio, los trailers, las animaciones Y muchísimas cosas más Por cierto, ya los chicos de Fiferos están aquí Los vamos a tener pronto Vamos a estar conversando sobre el torneo De FIFA más grande del país Todo esto En la Expo Game Fest Chicos, ya hay muchísima gente Que está en sintonía Por allí está A ver, a ver, a ver, vamos a buscar aquí el Twitter Leonel Jesús Castro Está desde Berquisimeto Escuchando el programa a todo volumen desde su PC Bella Acevedo Ya también está en sintonía, saludos Bella Eduardo Izquierdo También está ya pegado desde temprano Para escuchar el programa También Carlos Avendaño Bueno, fíjense, vamos Con las noticias, con lo más Con lo actual, con lo novedoso En la industria de los videojuegos Vamos a hablar de Batman Arkham Arkham VR Que es la última experiencia de Batman Con los lentes de realidad virtual de Playstation De cara al lanzamiento que va a tener ahorita En estas navidades Todos los juegos grandes del VR Pero ha pasado Hay algo que tiene preocupada a la gente Y es que desde Rocksteady han dicho Que el juego tiene solamente una hora Una hora de juego Es decir, que vas a poder jugar nada más con una sola hora Con un título que cuesta Si nos vamos a los precios de Estados Unidos El título va a salir por 20 dólares Es decir, que son 20 dólares Que los puedo usar yo Esta es mi opinión Que los puedo usar yo para ir al cine Y ver algo O mucho mejor O tener una experiencia En 4DX o en IMAX En otro país Y creo que va a durar Más de una hora Es algo que de verdad Me llama mucho la atención Creo que se están pasando un poco Con estos juegos VR Porque los precios oscilan Entre los 40 y los 20 dólares Y son demos Son demos Tú estás pagando una cantidad Razonable Por un título Que puede llegar a ser un demo Y si está increíble Si podrás sentirte como Batman Y que si encender el Batimóvil Y estar en la Baticueva Pero creo que no se justifica De todas formas Dax Jean Que es el encargado de marketing De Rocksteady Dice que bueno Que hay muchas cantidades Hay unas cantidades Bastante cuantiosas Para poder rejugar El título Y es que bueno Para descubrir Todas las cosas que hay en él Te puedes lanzar Como 90 minutos más de juego Quiere decir como Como 2 o 3 horas Para completar O para jugar al 100% El Batman Arkham VR Así que Por los momentos Chicos Queda de parte de ustedes Si quieren jugar Quieren pagar los 20 dólares Si tienen los 20 dólares Por un título De 20 De una hora Bueno Eso ya es cuestión De gustos Y que tan fanático Seas de las aventuras De Batman Otra noticia Que estuvo sonando Super fuerte Esta semana Es la de la película The Gears of War Y Universal Pictures Es el que se está encargando Se va a encargar De la producción De la película De Gears of War Me parece Esto me parece interesante Universal Pictures También se encargó De lo que fue Toda la comercialización De Warcraft Y no lo hicieron Tan mal Sería muy cool Ver una película Sobre Marcus Fenix Todavía no se sabe En qué En qué época La van a ambientar Si es con JD Fenix Si es con Marcus Fenix Si tiene que ver Con Gears of War 4 O si tiene que ver Con los inicios De todo este juego Pero bueno Rod Ferguson Que es la cabeza Del estudio Ha dicho que bueno Si que tienen Las ganas De llevar Al videojuego A la gran pantalla Porque fíjense Que nada más Y nada menos El propio videojuego Ha generado Más de mil millones De dólares En ganancias Mil millones De dólares Ha generado Gears of War En ganancias Y también Bueno Con la respuesta Que ha tenido También la película De Assassin's Creed Al menos Ok No ha salido Pero por redes Ha sido tendencia Varias veces Universal Ha dicho Bueno Esto como que Tiene público Tiene cabida Hacer una película Sobre Gears of War Y yo creo que Si Si tiene Si hay chance Para hacer una película De Gears of War Y que le vaya Realmente genial Así como Les va a ir a ustedes Con este tema musical Que vamos a sonar En este momento Y ya regresamos No permitas Que te den Game Over Sigue pegado A Vicio Gamer Con Jetro Y continúa jugando Ajá Continuamos En Vicio Gamer Totalmente en vivo Son las 6 y 13 De la tarde Domingo 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 Arroba R Digital FM Somos En todas Las redes De la radio Perdón Y Arroba El Vicio Gamer 88 En Twitter Lo mismo En Instagram El canal de YouTube El Vicio Gamer En Evox En Evox Consiguen todos Los episodios En MP3 Ahí Los encuentran grabados Y los pueden descargar Y llevárselo A todas partes ¿Dónde están No? No queremos ese título En Infinite Warfare Y yo creo que va a ser un juego Que la va a romper Yo no soy el más fanático De Call of Duty Pero a este le tengo ganas Desde que Bueno Desde hace como Tres meses para acá Realmente Se ve Brutal Así como también Brutal Es el tema Que les preparé hoy Para Melomanía Gamer Espero que se lo vacilen ¡Vamos! No permitas que te den Game Over Sigue pegado a Vicio Gamer Con Jetro Y continúa jugando Ajá Continuamos En Vicio Gamer FM Y bueno Ya saben Los lunes Los lunes A ver De Big Bang Theory Que eso está Eso está súper interesante Ya arrancó la nueva temporada Y me parece que está Súper súper cool Vamos con un Top 5 Chicos Vamos con el Top 5 De los juegos Más vendidos En el continente Europeo Y este Top 5 Llega a ustedes Presentados por Geceros Store Más que videojuegos Ya vamos a estar hablando Por ahí De Geceros Store Pero en el puesto Número 5 Tenemos a World of Warcraft Legion Legion Bueno Imagínense Regresó por todo lo alto La gente de Blizzard Quería que regresara Ese montón De suscriptores Que se habían ido Y Legion Se está vendiendo Muy muy bien En el continente Europeo En el número 4 Este ya es El pacto Con el diablo De Rockstar Games Este juego está En las listas En los Top 10 Desde que salió Hace un par de años Y es nada más Y nada menos Que Grand Theft Auto 5 La versión de Playstation 4 Se sigue vendiendo Bueno Como si El juego Hubiese salido ayer Como si el juego Hubiese salido ayer Se sigue vendiendo Este título En el número 3 Tenemos a Prevolution Soccer 2017 Allí en la lista A pesar de no tener Todas las licencias Bueno En España Se ha vendido Se ha vendido muchísimo También en Inglaterra Y en Alemania El juego Le va excelente Así que bueno La gente de Konami Bien por ellos Ahí En el segundo lugar De los juegos Más vendidos En el continente Europeo Tenemos a NBA 2K17 El mejor simulador Deportivo Del año Vuelve la gente De 2K A destruir A toda La competencia Con este Grandísimo Título Ya lo tengo por ahí Voy a ver si Puedo subir algunos Directos Realmente el juego Está genial Y en el primer lugar En el puesto de honor De los juegos Más vendidos En estos momentos En Europa Tenemos a Nada más Y a nada menos Que anotándose Un golazo A FIFA 17 Es el juego Más vendido De este mes En Europa Y yo creo que En el continente Europeo Va a ser el juego Más vendido De estos últimos Tres meses La gente de EA Sports Anotándose Un golazo Allí Pero bueno chicos Esas son las 5 posiciones En el puesto Número 5 Warcraft Legion En el 4 Grandes Fautos 5 Pro Evolution Soccer 2017 En el lugar 3 NBA 2K17 En el segundo puesto Y en el puesto de honor Está FIFA 17 Pero ustedes se estarán preguntando Bueno Y donde puedo conseguir yo Todos estos títulos Donde puedo jugar yo Todos estos juegos Aquí en Venezuela Bueno donde más En GZero Store Que es una tienda digital Es una tienda online Donde puedes comprar Por ejemplo Por ejemplo Si quieres el FIFA Ya lo tenemos disponible Tanto para Steam Como para Playstation 4 Porque tenemos Tanto para Xbox One O Xbox 360 O Playstation 3 Porque tenemos Las membresías De Xbox Live Tenemos también Créditos en la tienda Para Playstation O sea que no hay excusa Si quieres la versión de Origin También la tenemos Con un super descuento Pro Evolution Soccer El NBA también tiene Un gran descuento En estos momentos También hay una super oferta Con los juegos de Lego Los juegos de Lego Que están increíbles Los del Hobbit Y el Señor de los Anillos Y el Señor de los Anillos También de los de Avengers Así que chicos GZero Store Son más que videojuegos ¿Quieres Riot Points? También tenemos Todos los ítems Que quieras De Counter Strike Y Dota 2 Dinero para el Store Así que GZero Store Ahí te va a ir genial Te voy a dejar De todas formas El link En mis redes sociales Para que ingreses En la tienda Y puedas comprar Puedas volverte loco allí Que ya yo estoy Bueno fíjense Que yo agarré Una oferta De The Witcher 2 Por 2.000 bolívares Imagínense ustedes El juego original No es que la cuenta Prestada del hermanito mío Con un código por allá Que lo juegan 10 personas en Venezuela No, no, no Eso es tuyo Entonces lo que tú quieras Con tu cuenta Así que Eso está genial Vamos con música Y ya regresamos Porque vamos a estar hablando Con los chicos epíferos Que ya están En el estudio Ajá Continuamos en Vicio Gamer Conversando sobre videojuegos Es más Somos los únicos Que estamos conversando Sobre videojuegos En la FM venezolana A esta hora Bueno a esta hora Y a todas las horas A todas las demás horas También Arroba elviciogamer88 En Twitter Lo mismo En Instagram El canal de YouTube Elviciogamer Y ya están en el estudio Los chicos epíferos De Venezuela Bueno Tengo aquí A José Invernón Y a Rodney Lobera Y bueno Ellos van a estar Conversando con nosotros Sobre el torneo presencial Más grande Organizado en nuestro país Y todo esto En el marco De la Expo Game Fest La feria del videojuego Del 4 al 6 de noviembre Chicos Bienvenidos ¿Cómo están? Todo bien De verdad Gracias por la invitación Y bueno Aquí venimos Para hablarles Acerca de la De ese torneo ¿No? El torneo Que se va a efectuar En el Urban Cumple Correcto En el Urban Cumple Así es Este Fíjense que Por aquí está preguntando Carlos Avendaño Que para los panes epíferos Si un menor de edad Sin cédula Puede participar en el torneo ¿Cómo es el procedimiento? Este Si puede participar Solamente que tiene que llevar Este La Una autorización del representante O que se inscriba Con la cédula del representante Y que el día del torneo Se presente con el representante Y si ese menor gana ¿A quién le dan el dinero? ¿Al representante o al menor? El representante Lamento Está bien Chicos Para la gente Que está sintonizando En este momento O que no O que no conozca mucho Del tema Bueno La Expo Game Fest Es una feria de videojuegos Que se va a organizar En el Urban Cumple En el CCCT Van a haber más de 80 stands Más de 80 estaciones De juego Stands Bueno Esta es la feria Para todo el gamer Van a haber muchos torneos Y uno de los torneos O el torneo más grande De FIFA Es este Que está organizando La gente De FIFA Es de Venezuela ¿Por qué Es el torneo más grande De Venezuela? ¿A qué se refieren Con el torneo más grande Organizado en Venezuela? Chicos Bueno Yo creo que Bueno Para saludarlos a todos Gracias a todos Los que están en sintonía En este momento Pues es el torneo más grande Pues es el torneo más grande De Venezuela Simplemente porque Es el Digamos El más grande Que se realiza Durante cada edición De FIFA O sea Se inscriben normalmente Más de 80 personas En cada edición Y de verdad Que es donde se demuestra El nivel Que tenemos acá En el país Como jugadores De FIFA Y siempre El campeón Que sale de allí Automáticamente Se proclama Digamos Como el mejor jugador De esa edición Del FIFA Entonces Es por eso Por ser el torneo más grande Que se realiza acá en Venezuela Eso quiere decir Que este torneo Perdón Es con FIFA 17 No 16 Es con el FIFA 17 Es con el FIFA 17 Que cool Fíjense Porque A mi me interesa mucho El FIFA Y hay gente que me ha preguntado Bueno Que Que tanto nivel Tengo que tener Para participar En ese torneo O sea Puede ser cualquiera O tengo que ser un pro O Como Como es esto Será que tengo oportunidades Si yo más o menos Yo juego y le gano A todos mis panas Tengo chance En ese torneo Mira Realmente Yo te diría que Dependiendo de Como lo veas tú Si te quieres ir A pasar un buen rato Competir Ver en que nivel Estás Realmente Tienes que participar Para saber Si cuentas Como que Digamos Con las habilidades Necesarias Para llegar lejos O incluso ganar el torneo Es muy difícil Yo decirte a ti Mira Tú eres un novato O estás en un nivel medio O estás en un alto Sin haber jugado contigo O sin que tú te hayas medido En un torneo presencial Como los Desfíferos de Venezuela Entonces Es bastante complejo Yo creo que Personas de todos los niveles De todos los rangos Están Son bienvenidas al evento Porque La verdad es que No Digamos que También es para divertirnos ¿No? Para que tú también Eh Midas tus habilidades Y puedas decir Mira Bueno Quedé de octavo Por ejemplo En el torneo Más grande de Venezuela O sea Tengo chance Tengo oportunidades Tengo talento Para esto Tengo talento Y de ahí en adelante Cuáles son sus impresiones Pero vamos con estos momentos Con un poco de música Y ya regresamos Sigue pegado a Vicio Gamer Con Jetro Y continúa jugando Ajá Let's do this Estamos hablando Bueno Esto es Vicio Gamer Perdón De por 100.7 Digital FM Triple W Radio Digital Punto FM Ingresas en nuestra página web Y no solo vas a poder escuchar Sino que vas a poder ver Todo lo que sucede Aquí en la radio Y bueno Ya está Romel Por aquí También Los chicos de Fiferos Que van Están comentando Sobre el torneo más grande José Invernón Y Romel Lobera Sobre el torneo más grande Realizado en nuestro país Y bueno Comentaban que compiten Más de 80 personas Que se inscribe Muchísima gente Pero que además No solo es más grande Por la cantidad de gente Que participa Sino porque Vamos con lo importante aquí La razón Por la cual Uno se inscribe O el 90% De la gente Se inscribe En esos torneos El cochino El cochino dinero El sucio dinero ¿Cuánto se gana? ¿Cuál es el premio? ¿O cuántos lugares Se premian En el torneo Más grande Presencial De FIFA en Venezuela Chicos? Sí bueno Para esta edición El primer premio Son 200.000 bolívares ¡Guau! Sí es un premio Bien cuantioso Se hace algo bien chévere Y aparte de eso También tenemos Unos premios Que sí Camisas De Ciferos de Venezuela Survenir Gorras También tenemos Premios por parte De Puma Que nos dan También Y también tenemos Dos juegos digitales Si no me equivoco Ok Para el primer premio Se premia el top 3 En primer lugar Como ya te comenté 200.000 bolívares El segundo premio Son 50.000 bolívares Ok Este Con su respectiva gorra Y camisa Y también se premia El goleador Del torneo Ok Ah bueno Eso es también Un premio importante Ok Y bueno Esos son Esos son los Ah bueno Pero está bien generosa La oferta No se van a ir Con las manos vacías Exactamente No se van a ir Con las manos vacías Hay mucha gente preguntando Que cuáles son Los otros torneos Que vamos a estar realizando En la Expo Game Fest Ya les vamos a responder A todos cuáles van a ser Los próximos torneos Que vamos a estar compitiendo Porque por lo menos Franklin Mota dice Bueno y los que no jugamos FIFA Estamos sentenciados Propongo que creen torneos De otros juegos Por ejemplo Mortal Kombat Ah bueno Es una sugerencia Creo que también hay torneos Sobre Super Smash Bros Eso hay un torneo Que Tekken también Super Smash Bros Tekken Está FIFA Bueno creo que son Los torneos más Más populares Que hay así En este momento ¿No? Con respecto a torneos En la Expo Game Fest Chicos ¿Cuáles Por lo menos Romnell Que me ha dicho Que ha estado Pegado con FIFA 17 ¿Cuáles han sido Sus impresiones Con este nuevo Con este nuevo FIFA Es más cómodo Es mejor que el 16 Romnell ¿Cómo te ha ido Con FIFA 17? Mira en líneas generales El FIFA 17 Es mucho mejor al 16 Hablando de jugabilidad Como tal Ok El único detalle Es que digamos Que de alguna u otra manera EA Sports Se cargó Se cargó Ok Se cargó El modo Head to head Del juego El modo Head to head Me refiero A utilizar Los equipos Real Madrid Barcelona Etcétera Y ahora casi todo Es jugar con el FIFA Ultimate Team ¿A qué me refiero con eso? Que tú creas tu equipo En base a la cantidad De partidos De dinero Que si tú quieres Le puedes invertir al juego Monedas Todo esto Para armarte un equipo Y poder ir compitiendo Nuestro torneo En la Expo Game Fest Va a ser de Head to head Sin embargo A nivel competitivo En casi todos Los lugares del mundo Se está jugando Es con FIFA Ultimate Team Pero en líneas generales El juego está bastante bien Ok Con respecto a la jugabilidad Mejoró muchísimo Con respecto al FIFA 16 Si hay algunos detallitos Que pudieran mejorar Con alguno Que otro parche por allí Pero bueno O sea Vamos a ver Es cuestión de esperar Y ver Qué va a pasar de aquí A unos dos meses Más o menos Que es cuando empiezan A lanzar los parches Y con respecto a The Journey Bueno Aquí interpretamos A Alex Hunter Somos el típico chamo Que tiene que ir Desde sus inicios El que tiene el sueño Con ser un jugador de fútbol Hasta llegar a los clubes Más grandes Del mundo ¿Qué tal Te ha ido Con el modo The Journey? ¿Te parece que es un acierto O un desacierto Para la franquicia? Mira Yo Fui uno de los detractores Del modo The Journey En FIFA 17 Pero te juro Que me equivoqué Me equivoqué El modo es genial Por donde lo veas O sea Yo lo comencé No he jugado más Porque he estado Dedicándole mucho tiempo Al Ultimate Team Como te estuve comentando Por la parte competitiva Pero le dediqué Unas cuantas horitas Al modo The Journey Lo comencé Y Es un modo Demasiado amplio O sea Comienzas la historia Con Alex Hunter Lamentablemente No puedes cambiar Al personaje Creo que eso es una De las quejas Que ha tenido muchas personas Sin embargo Si puedes escoger Al club Al que quieres ir O al que quieres aspirar Al menos Porque Ojo Depende de tus rendimientos En los entrenamientos Y todas esas cosas Y los scouts Que te ven Es donde te lanzan Las propuestas de trabajo Y ahí Tú escoges el club Con el que tú quieres firmar De verdad Que el modo es genial Tú decides Cómo quieres responder A los medios A tus amigos Al técnico Si quieres ser modesto Si quieres ser Hecho Grosero Si quieres ser neutral O sea Responder así Como Digamos muy políticamente Y se puede ser Como Balotelli Sí Claro Si puedes ser un Balotelli Lo que pasa es que Puedes ser un Balotelli Tienes varios objetivos allí Entre ellos Conseguir sponsor Y los sponsor Los consigues A través de los seguidores Que tienes en Twitter Ok Entonces si eres un jugador Como Balotelli Tienes muchos seguidores en Twitter Pero te cargas al técnico Entonces son bastantes cosas Bien interesantes Que tiene el modo Eso a mí me gusta Creo que Obviamente esto Nace en el simulador NBA En el 2K Estos modos Claro que 2K Lo ha llevado ya A otro nivel Es una locura 2K te mete hasta Dentro de un salón de clases Y que estás en la universidad Y que dile a la profesora Que no se quede Que tire un taquito al otro O sea Hacen unas cosas impresionantes El técnico La universidad Es increíble Hasta que llegas a la NBA Pero si creo que Le da como ideas También un aire fresco A la franquicia Me parece que el modo Lo que provee No llega al nivel Del NBA No es tan profundo Pero bueno Es la primera incursión De FIFA En esto Gráficamente Yo creo que Le hacía falta Un refrescamiento Por lo menos El Frostbit Le ha hecho muy bien Yo creo que Lo que más he visto así Es la iluminación Es lo que más me ha llamado La atención Las expresiones faciales Está muy bien El juego está fluido Es rápido Me gusta Lo que jugué de FIFA 17 Me gusta Estamos conversando Con los chicos De Fiferos de Venezuela Vamos a Vamos a estos momentos Con música Pero vamos a continuar Hablando sobre La Expo Game Fest Y algunas otras cosas Que quedaron por fuera Sobre el torneo Por ejemplo Cómo hace la gente Para inscribirse Sus redes sociales Y todo eso Pero vamos con música Y ya regresamos 6 y 48 Ya Domingo 9 de octubre Del 2016 Para que vean Que de verdad Estamos aquí en vivo Y si quieres comprobarlo No crees Crees que esto es grabado www.radiodigital.fm Donde no solo vas a poder Escuchar Sino que también vas a poder Ver Ya en el estudio También está Alexander Díaz Él es uno De los organizadores De la Expo Game Fest Y bueno Alexander Vamos a responder Algunas preguntas Hay muchísima gente Que también está aquí Bienvenido Alexander Gracias Buenas noches Vamos a responder Algunas preguntas Porque la gente Aquí está Preguntando Bueno Y por lo menos Carlos Cartujo Dice Bueno Y que más torneos harán Saludos Aquí El tequeño mayor Carlos Gracias Buenas noches Por escribir Carlos Te invito Que sigan Nuestras redes sociales De inicio Para que estés Bien Entera Y tengas una interacción Un poco más directa Con nosotros Pero te contesto Que tenemos Tres torneos Top Los prioritarios Ya te acaban De hablar de FIFA Pero también vamos a tener Tekken Tag Y Smash Bros Los tres premios Los tres eventos Se van a llevar a cabo Dentro del marco De Expo Game Fest Las inscripciones Toda esa información La consigue una página web www.expogamefest.com Cada una se hace Con tres organizaciones El caso de FIFA Con Fueros de Venezuela El caso de Tekken Con Tekken Rules Venezuela Y el caso de Smash Bros Con Smash Up Ok Toda gente especializada En este tipo De torneo Y bueno Pero también También le podemos decir Alexander Que Cómo están Sus cualidades Con Al tequeño mayor Cuáles son sus cualidades Con el baile Porque también están Los premios Game Fest Donde Hay también Unos premios Muy chéveres Unas competencias Muy finas Alexander Claro que sí Es por Game Fest La información también Está en nuestra página web www.expogamefest.com Son gratuitos Invitamos a todas las personas A que se inscriban Participen Disfruten Y muestren sus cualidades Está bueno En el caso del título Está Just Dance Aunque de una manera particular También tenemos Ilustrador Gamer Desarrollo Nacional Donde Vamos a tener gente De todo el país Occidente Centro Y los Andes Venezolanos Exponiendo Lo que estamos haciendo En Venezuela De manera indie En este tema También vamos a tener Los cosplay Ok Primero para los cosplay Y los youtubers Que también tienen Una participación Muy especial Eso se está moviendo Yo he estado viendo Algunas cosas Algunos videos Y súper cool Me han gustado bastante Hay nivel Sí, sí, sí También para los que Están iniciando Tenemos un taller Un taller que vamos a realizar El día viernes 4 Así es Un taller Que el cual Gracias a la colaboración De Vicio Gamer Se va a llevar a cabo Para que ellos Están iniciando En el tema del youtuber Va a ser dictado Nada más y nada menos Escuchen bien Atención Apaguen todo lo que tienen En la casa Va a ser dictado Por Voy a bajar la cortina aquí Por el Vicio Gamer Exclusivamente El viernes 4 No vale, mentira Chicos No, es verdad Vamos Estamos organizando Un taller Para todos esos youtubers Que quieren arrancar Para todos esos chicos Que siempre me preguntan Porque es que es muchísimo Los mensajes ¿Cómo haces Para grabar los videojuegos? ¿Y cómo grabas Lo que están? Es que no tienen a veces Ni idea Y me da A veces Cosa con ellos Porque me dicen ¿Pero cómo haces Para grabar lo que está En pantalla? ¿Y cómo colocas El cuadrito que está Arriba de la cámara? ¿Y qué internet Necesito para eso? ¿Y dónde consigo los juegos? ¿Y dónde hago aquello? ¿Y cómo lo subo? Y a veces Ni siquiera saben Que lo del correo De Gmail Hay muchas cosas Que tienen que Estar al día Con eso Y bueno Aquí en este taller Se lo vamos a estar presentando Además que Que el taller En el costo del taller Se incluye El costo de la entrada ¿No? Sí señor Aprovechamos de tirar También de recordarle A nuestros amigos Escuchas Que las entradas Están en preventa Y van a estar Hasta el 30 De este mes Así que aprovechen El precio súper especial Que tiene el Expo Game Fest Para todos Tiene un súper precio Alexander Yo de verdad Me sorprende el precio De las entradas Porque prácticamente Ni un desayuno Me quedo loco Y eso siempre me ha gustado El Expo Game Fest Que es accesible Para todos Y me parece Que es algo Que súper cool Bueno chicos Recuerden Del 4 al 6 de noviembre En los espacios Del Urban Couplet En el CCCT Vamos a estar allí Vamos a estar compartiendo Todos los chicos de Fiferos Que tienen el torneo presencial Más grande De Venezuela La embajada de Polonia VR Ajá Concursos Talleres Show Si quieres Si quieres experimentar Una experiencia De realidad virtual Con los HTC Con los de Playstation Van a estar los lentes En los últimos Los últimos Y vas a poder experimentar Bueno a ver Eso te puede servir de ayuda Porque si tú dices Bueno yo todavía No me lo quiero comprar Porque bueno Yo quiero probar Primero Bueno en la Expo Game Fest Lo vas a probar Todos Y te vas a dar cuenta Te vas a decidir Por cual te gusta También José Invernón Que está aquí Con Defiferos José Mil gracias Por haber Venido a Asistir al programa Hoy Por favor Recuérdale A todos los chicos Que están en sintonía Chicos y chicas Que están en sintonía El que se quiera inscribir Como hace Para llegar a ustedes Cuáles son sus redes sociales Sus contactos Los micrófonos Son tuyos Ok Este Bueno A todo lo que se quieran inscribir Se pueden meter en la página De internet FiferosDeVenezuela.com Ahí está toda la información Este Los pasos a seguir Donde tienen que hacer Los pagos Etcétera Y también nos pueden seguir A través de nuestra cuenta De Twitter De arrobas FiferosDeVenezuela Venezuela abreviado B-C-T-L-A Este Y ahí también estamos Poniendo información Noticias Para que estén siempre Al tanto De toda la información De FIFA A nivel Ok Bueno Ya saben que en ese torneo Pueden testear Si Que tan buenos son Si de verdad Les funciona Esto de De jugar FIFA Alexander Les voy a hacer una pregunta A los dos A José Y a Alexander Que tal están ustedes Con The Big Bang Theory Ah Cheldon fue un compañero Docturno De alguna manera Este Escuchando hablar De tanto De tanta temática Que al principio No entendía mucho Pero luego Terminó siendo muy graciosa Y Con una distracción Bastante alegre Si Si Y es que Bueno Todos los años Warner Channel Viene con su temporada De estrenos Pero este año Está buenísima Porque a partir del lunes Ya comenzaron Los lunes de comedia Con el estreno De la décima temporada De Big Bang Theory Ajá Leonard Sheldon Penny De verdad Que me da orgullo Porque una serie De geeks De nerds Haya llegado tan lejos Es decir Que los nerds Y los geeks Están de moda Eso es increíble Ya arriba A su décima temporada Y tampoco olviden A Superstore Que va por su segunda temporada Es decir Que todos los lunes A partir de las 8 pm Warner Channel Se pone buenísimo Lo que si No me gusta Lo que no se está poniendo bueno Es que bueno Ya estamos llegando Al final De De Vicio Gamer Y es el momento Más triste De la semana Para mi Espero que hayan Vacilado Con todo el contenido Que mencionamos hoy El día de hoy Arroba El Vicio Gamer 8 8 en Twitter Lo mismo En Instagram El canal de YouTube El Vicio Gamer Allí Van a conseguir Este programa También Grabado Si se les pasó Se les olvidó Ingresan En el canal de YouTube Ya creo que mañana Ya como en la tardecita Ya voy a estar subiendo El video Lo van a poder disfrutar Y se enteran Bueno Si se les pasó Si estaban en la universidad O estaban estudiando Tenían algún compromiso Si no les gusta Verlos en video Y se los quieren llevar En MP3 Y llevárselos a todos lados www.evox.com Ingresan allí en Evox Y lo descargan Se los llevan en MP3 A todas partes En la coordinación general De la estación Está el Big Boss John F. Bermúdez En la musicalización Está Alberto López En la conducción Y producción del espacio Yo, yo, yo Yetro El Vicio Gamer Nos vemos el domingo Que viene A las 6 de la tarde Alexander José Romel Mil gracias Por haber asistido Gracias a ti Gracias a ti Espero que también Hayan disfrutado Y la hayan pasado bien Vicio Gamer Fue una presentación Publicitaria De Geceros Store Más que videojuegos También de la Expo Game Fest La feria del videojuego Del 4 al 6 De noviembre Y de Warner Channel Con sus Con sus lunes de comedia Que de verdad Están brutales No me queda más Nada que decir Sino bueno Nos vemos el domingo Que viene A la misma hora Por la misma página web Por el mismo dial 100.7 Vamos a tener un programa También cargadísimo De muchísima información Recuerden que en el canal De YouTube Este es el mes del terror Y estamos haciendo directos Casi todos los días A partir de las 12 am En la madrugada Puros títulos de terror Y este lunes se viene Silent Hill El primero Así que los espero Por allá Hasta luego Snake What's wrong Snake Snake Game Over Hasta aquí Vicio Gamer Pero el próximo fin de semana Tendrás más continuas Para seguir con el juego Con Jetro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video